Con la palma, con la palma, con la palma, ¡ayón! Con la palma, con la palma, con la palma, con la palma, ¡ayón! La mujer no baila bien, la mujer no baila bien, la mujer no baila bien. ¡Otra vez brincando! ¡Está el mundo brincando ahí! ¡Va, bravo! ¡Briga, briga, 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 briga! ¡Vamos, pere, lo bailan bien! Y si la rumia lo baila bien, la morena lo baila bien, si la blanca lo baila bien, ¡échéle el franco al gordo que se va! ¡Ahí se me va a jugar! La mujer lo baila bien 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 La mujer lo baila bien